Hola, hola chicas, que tal, una vez más la cuña y salvadoreña, como han estado, espero que muy bien Gracias por el apoyito, saben que siempre agradezco al principio de cada video El video de hoy va a ser un poquito divertido, la verdad estoy muy nerviosa, tengo miedo Este mamerto me trajo, dice que hay que enseñarme a andar en moto Ajá, cuénteme mamerto, se han ido a suscribir Aquí andamos amigos, sí, a unos cuantos Bueno, aquí andamos nuevamente en el canal de Yanira, andamos haciendo un video ahorita que le vamos a enseñar a andar en moto Tengo miedo Vamos a ver si nos caemos o qué, pero Pero del suelo dice él que no voy a pasar Sí, del suelo no va a pasar, así que vamos a ver qué pasa Y no olviden suscribirse a mi canal amigos, que vienen muchas cosas buenas para ustedes, así que vayan allá Miren con la que voy a entrenar Tengo miedo, tengo miedo Vamos a darle mis amores, a ver cómo nos va Bueno pues amigos, aquí estamos, le vamos a explicar qué es lo que va a hacer para que la puedan dar Así que primer paso es subirse, ni modo, que abajo Dale pues Vale, ahorita va a ver de que la moto esté en neutro Ahí dice neutro, va Va a poner el pie aquí No, ahí no, porque esta es la velocidad Así que para empezar tiene que tener apretado este, este se llama clutch Clutch, ¿cómo se llama? Este es el freno delantero, este no lo va a apretar ahorita, solo normal Entonces ahora lo que va, ahí está prendida, ahora lo que va a hacer es darle aquí y acelerarla un poquito ¿Te coge por allá o por acá? No, así, para acá, para atrás, sí Ay, lo que no hacer Dale 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 Dale, ahí está, ahí está Vaya Va, ahora lo que va a hacer es, fíjese bien Esta es velocidad Para abajo es la primera Ahí está en primera, ya no están los neutros Ahí está en primera, vaya Ahora lo que va a hacer es Cortar un poquito el clutch Ajá, y acelerarla Pero tenga cuidado, si ve que se va a ir, si ve que se va a ir a estrear allá Apriete el clutch y deje de acelerar Y apriete el freno de adelante ¿Voyó? No, el freno de atrás está de este otro lado ¿Y es este? Aquí, ajá El freno de atrás Vamos Así que, dele Tengo miedo, Kevin Pero ve ahí Ahí la levanto Ahí la levanto después de que me termine de reír Ya sabes, un poquito el clutch y va a acelerar un poquito Dale Dale, pero suelte el clutch No lo vaya a soltar de un solo porque si no se le va a apagar la moto Dale, dale No vaya muy fuerte, no acelere mucho Suave Es que no Es que no Cuando no la pueda detener Pero La primera caída Vaya, ahora Otra vez igual Aprenderla Pero no acelere muy fuerte Cuando sienta de que acelere Y no la pueda parar Apriete el clutch Para que Aunque le siga acelerando La moto no va a apagar Para abajo es la primera Sí, pero ahorita primero Apriéndala Obvio, es lógico Pero es lo que quiero saber Vamos, va Primera para abajo De ahí la otra La segunda es para arriba Dale Ahí está en primera Acuerda Tengo miedo Ay, no Dale, espere, espere Vale, amigos Había caído la cadena de la moto Por eso corté el video Vamos a ver Ahora otra vez Trate de agarrar para allá Miren No vaya a agarrar Para donde está la pared Agarre para allá Para que vaya a caer Allá al otro lado Espera Que pase la muchacha Y no me la voy a llevar Ya sabe cómo le va a dar Va Sí Dale pues Esta primera Ah, pues no Ya está puesto Ya Sí Dale Ya sabe No lo suelte de un solo El clutch Acelerele también No, muy fuerte no Así no Y no va a ir a estrellar allá Ya pago Gracias Y aquí no voy a mover Ahí da Dele Dele que queremos ver Cuando se caiga No sube No sube Ahí está Ya sube Que la vive Dele No se le va a ir a estrellar Tengo miedo Aprieta Acuerde de tener equilibrio Como cuando anda en la bicicleta No suelte Cuando se le va fuerte No le suelte esto Porque si no así se va a ir Dele despacio Dele despacio Ya iba No despacio arrancar No apagarla Bueno amigos Como pueden ver Yanira le está costando arrancar No arrancarla Sino que Porque tengo miedo ¿Por qué? Dele hombre Ahí no va a pasar No quiero matar No estoy tan joven No, trate de agarrar para allá No para allá Como normal Como árbol Tengo una bicicleta Está grabando ya Dele Dele hombre La figura Ya brillo Tengo miedo Vamos a dejar de grabar Pues para Para que Hacemos más valor Dele Esta es la verdadera Dele Dele Allá hay más espacio Para allá No va a golpear a nadie Dele Dele Ahí va amigo Ahí va Espero caerse Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Acelérele pues Despacio Despacio Dele la vuelta Otra vez Dele Dele Acelérele Un poquito Más Ahí va Tiene que aprender Amigo Ahí va Tiene que aprender Amigo Véngase para acá Y pare aquí Aprete el clutch Y deje de acelerar No apriete mucho No apriete muy fuerte el freno de ahí Porque no se va a caer Vale, ahora dele otra vez Ahí va bien, dele Ahora solo que tiene que correrla un poquito más Y acuérdese que tiene que meter la segunda Segunda velocidad No, la edad para arriba le tiene que dar Para meter la segunda Pero hasta cuando ya vaya avanzando Dele pues Que ahí va No, no, este se me apago Dele Ay, que me hizo más buena Dele No, acelérele Es que usted solo suelta el clutch y no le acelera Por eso es que se le apaga Apriente la avionzola así Ahí está Con tal y tenga apretado esa cosa No se le va a ir Dele Dele la vuelta igual No tenga miedo Que ahí la vamos a levantar Ahí va aprendiendo amigo Tiene que aprender Dele más rápido Dele más rápido Dele más rápido Dele más rápido Estoy comiendo ahora, se acaba de prender Ya vemos en un futuro se compra una moto Despues ni se va a querer bajar de ella Esta amigo, ahí va prendiendo ya Cuando se quiere se puede Ya, pare aquí Vamos a ver Ya, pare aquí Vamos a ver tiene que aprender a usarlas todas las velocidades de ahí primera ahorita en primera y segunda pero ahorita no tiene que subir segunda pero digamos tiene que apretar el clutch y dejar de acelerar y tirar segundo rápido más rápido pero amigo ya le explique cómo tiene que meter segunda y tercera así que vamos a ver igual no le no le suelte muy rápido el clutch acuerde de acelerar es que no suelte de un solo el clutch por eso es que se le apaga acuerde de acelerar siempre creo que metió segunda creo no sé porque se vio que iba muy despacio ya más rápido pudo meter segunda ahora intenté con tercera pero más rápido más rápido es lo más rápido amigo ya veo que se cae y ya está anocheciendo ya nos vamos por ahora así que yo creo que ya porque ya está ya está y tenemos que ir a descansar porque tenemos que ir a trabajar mis amores bueno espero les haya gustado este videito y mañana vamos a hacer algo otro no sé qué nos ocurre pero vamos a hacer algo mañana ya saben ya saben suscribirse al canal del amigo vacilón se ve el vacilón se ve el vacilón se ve ya aprendí ya aprendí hoy falta pasar la segunda prueba que repiten otro videito lo van a ver de ahí vamos a ver de eso viene otra prueba pero ya ya llegué a segunda por lo menos primera pasa segunda ahí falta aprender para la tercera cuarta y quinta quinta pero en la quinta si me mato así que mejor no digamos hasta la tercera tal vez bueno espero les haya gustado este vídeo ay me voy a ver con mi propia saliva gracias por ese apoyo mis amores se los agradezco mucho los quiero mucho de verdad gracias gracias por todo ese cariño vámonos a apoyar al amiguito que él va a tener unos vídeos que yo se los digo lo estamos planeando todo para que vaya bien su canal trata más de retos juegos y toda la cosa así que un poco bastante entretenido y pues aquí el canal ya saben que bloguera de todo un poco juegos retos cocina lugares de paseo playa río de todo de pláticas de secretos de todo un poquito verdad así que un poco diferente pero queremos estar así y allá haciendo de las dos cositas verdad así que muchas gracias que el señor me los bendiga los quiero mucho nos vemos en un próximo vídeo no olviden dejar manita arriba si no se han suscrito suscríbase compartan con sus amistades para que vayamos creciendo la familia recuérdense que el reto es llegar a los diez mil a terminar este año y ya saben el otro propósito que va la mimi en mente así que vámonos mis amores vamos 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 apoyando anulen los anuncios que eso es lo que a mí me ayuda aquí voy a dejar mi número de whatsapp para cualquier cosita y voy a manifestar por alguna plática o algo ahí voy a estar a la orden y la y voy a también voy a dejar el link de él en todos los vídeos que vayamos haciendo voy dejando su link para que vayan a suscribirse y me lo apoyen que él apenas déjenme ver cuántos hay no le falta bastante para llegar a los mil suscriptores y también le faltan horas para poder él llegar a monetizar también así que apóyanos con eso no les estamos pidiendo dinerito nada que ver con eso nada más que nos apoyen suscribiéndose viendo nuestros vídeos y no anulando los anuncios que eso es lo que a nosotros nos ayuda bastante bueno sin nada más que decir que el Señor me los bendiga los quiero mucho la mimi, la cuñis como ustedes me quieran llamar aquí está para ustedes y a la orden mis coroneles bendiciones mis amores y y y y